bienvenidos un día más amará el rey primer vídeo del día la puta madre de toby time vídeo oficial producido por dj tao y tomás garcía del canal de panther music os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor si mi carita vamos a hacer este nuevo formato de reacciones vale que sé que os está gustando el pecho creo que os gusta mal vale primero reaccionaremos a la canción entera sin ningún tipo de motherfucking corte es decir quien quiera ver únicamente la reacción mía a este tema la verá y luego más adelante daré mi opinión general y diré los mejores momentos de la canción para hacer el vídeo pues así con argumentos ya me entendéis vale muchachos así que bueno decimos en los comentarios si os gusta más este método o no me habéis petado me habéis spameado muchísimo que este tema de panther music de toby time lo peta de una manera brutal que el pecho moreno se me va a cebar muchísimo ya sabéis que yo a panther music les tengo muy alto y para que siempre el tema que sacan tiene que superar al anterior así que vamos al fucking lío ya sabéis que si la habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez 3 2 1 a ver parte de music estamos en la casa de dovey como votos subtítulos vale todo viva de calidad audiovisual cabrón a qué bien se ve guacho en las historias de papel de music de instagram sería I don't want to lose my time Todo está puesto para mí Si perdón me necesito al lado Lo tengo así, ya lo he perdido But I don't want to lose my time Oh, I don't want to lose my time Cuando te digo que mienten Es porque solo te mienten No pienses que es diferente Porque te miran de frente Eso para mí no funciona Solo se van unas horas Esta mierda no mejora Yo no quiero perder my time Yo no quiero perder mi tiempo Yo no necesito al lado No tengo si ya lo perdí Y yo no necesito nada De lo que vos me sugerís Que estarán buena Que estarán buena Que estarán 중요as Ay no quiero perder mi tiempo Oh, no se me gusta Mucho Oh 次 But I don't wanna waste my time But I don't wanna waste my time No puedo perder el tiempo Mis cicatrices son retos Tengo miradas perdidas guardadas Abajo de todos mis versos Cuanto que ahora me llaman Y antes no me decían nada Luego no te da la cara Yeah, yeah, yeah Se me pasó Despertaba con la gana de que todo se acabara Pero juro que se me pasó Mis mentiras estimaron a la gente que quería Pero juro que eso fue un error Ahora a veces todo si será yo Si era la persona que todo quería que fuese Pero solo se causó dolor Oro salvo después de dudar Siento después de no estar Quiero no ser uno más Son junto al final Todo lo que yo pasé Todo lo que no se ve Juro que está acá Juro que está acá Aunque a veces se va Aunque a veces se va Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Con la camiseta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y todavía tengo más de lo que te pude escribir But I don't wanna waste my time But I don't wanna waste my time I don't wanna waste my time La fucking madre Mierda, espera Joder, ¿cómo pesa esta silla? La puta madre, casi pago siete lumbagos seguidos al cogerla A ver, fuá. Vamos a ir bajando A ver, a ver, a ver que me la cargo No esperaba yo Algo tan cebado O sea, ha habido momentos de la canción Que casi me apetecía arrancarme la puta camiseta En dos así Audiovisualmente Tanto en audio como en vídeo Como la misma palabra dice Es algo espectacular Espectacular, increíble No sé si decirte Que es uno de los mejores temas de Panther Music Pero entra en el top 3 seguro O sea, en tantos estilos Tobi se ha marcado una puta maravilla Mira, vamos a ir poquito a poco ¿Vale, muchachos? Ya se acabó la reacción completa Vamos a analizar el estribillo Y luego las barras que ha tirado ¿Vale? Que ha sido muy crema Vale, vamos por aquí El I don't wanna wash my time Madre mía, mis fucking ingleses Es maravilloso ¿Dónde empieza? Aquí El I don't wanna wash my time Todo está puesto por mí Si perdón ese sitio No tengo si ya lo perdí Chile Pero no wanna wash my time Como Cuando te digo que mientes A mí me gustó mucho como En vez de el autotune ese Que siempre se pone al principio Como que han hecho la voz mucho más Bronca, ¿no? De Tobi Y el cebadez Como decía Fua lo que te va a esperar ahora Lo que se viene, papu Que el pecho te va a estallar en 7 Es porque solo te mienten No pienses que es diferente Porque te miran de frente Eso pa' mi no funciona Solo se van unas horas Esta me ha dado mejora Joda Y ese Y luego el I don't wanna wash my time Que es No quiero perder más mi tiempo Ya El segundo 53 del vídeo Estás cebado Ya no sabes qué hacer Con esta puta camiseta No sabes si arrancártela Si romperla Si tirarte a la cama Y convulsionar Después de eso Ya no sabes Qué vas a hacer Con tu puta vida Si pierdo necesito love No tengo si ya lo perdí El amor, muchachos Cómo duele el amor La puta madre Ah Escuece, papi Y yo no necesito nada De lo que voy a sujetar Esto, esto, esto No se repite el estribillo Pero esa parte Te lo juro Es brutal Y ahora para mí Esta es la mejor parte De la canción A partir del 1.23 Hasta que otra vez vuelve el estribillo Es la mejor parte De Tobi De sus canciones Lo he escuchado todas Pero no sé si es la mejor De todas Pero es impresionante No puedo perder el tiempo Mis cicatrices son rectos Tengo miradas perdidas Guardadas abajo De todos mis versos Ahí habla de él Ahí, ¿no? De que todo Todo el dolor En el puto pecho Se... Ah Le duele Le duele No tantas miradas decepcionadas Tanto en él No 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 Es que ese lírico Se me pasó Otra vez Ya estaba yo ahí Que la camiseta casi Casi Ah Rompiéndomela, ¿no? Y estaba hablando antes de la hipocresía, ¿no? De cuando antes estaba mal ¿Quién se fijaba en Tobi? Nadie Ahora que está todo bien Todo el mundo la aclama Mira, es que es cebadísimo esa parte Te lo juro que es lo más cebado Mete ahí el doble tempo Y esa intensidad Y si ves el videoclip Que ves como lo siente El pecho te explota Esto No sé si os habrá pasado a vosotros A mí sí Y... No tanto mentiras Sino que he lastimado Sin querer A gente que quería Juro que es un error Y yo creo que no hay nada peor Que lastimar a alguien Que quieres de verdad Es la peor sensación del mundo Y no sé si tú Si estás cagando en este momento También lo has sentido Yo sí, desde luego Y es horrible Otra frase brutal Si era la persona Que todos querían que fuese Pero eso solo causó dolor O sea Aparentando, ¿no? No sabía si tú eras realmente O te estabas construyendo A favor de Lo que querían los otros O sea La desesperación está ahí Mira Tobi Está todo roto en siete El cabrón Otro lírico Que me pone los pelos de punta Te lo juro O sea Tobi Tiene muchísimas facetas Te puede meter el lírico Te puede meter doble tempo Te puede meter skills En la base Seguirla increíble Fua Es un talento que Panther Lo tiene que explotar muchísimo O sea Para mí Presente futuro Por no decir que es el presente ya Fua Síguelo El lírico cabrón Rompeme el pecho Joder El lírico cabrón Esto no para No para Dímelo ¿Cómo es? Esplota 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 Esa manera de entrar Otra vez en el beat Es brutal Y bueno Aquí otra vez Tenemos el estribillo El estribillo El estribillo Y acaba Tremenda canción Tremenda canción O sea Top 2 Top 2 De las canciones de Panther Music Me ha encantado muchísimo 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 Gran trabajo Panther Gran trabajo Tobi DJ Tao Y Tomás García Increíble el trabajo de todos Muchísimas gracias Por esta fucking obra de arte Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí Comará el red Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No No